Hola amigos de Yucarnales, hoy me encuentro en un video más, el día de hoy me encuentro en la CDMX y venimos a visitar el Barrio Chino, es el lugar tan emblemático de la Ciudad de México así que acompáñenme, recuerda compartir, darle like y comentar Yucarnales, hace unos días estuve por la Ciudad de México y en mi instancia no pude evitar ir a conocer un mágico lugar y con mucha fama mejor conocido como el Barrio Chino de la Ciudad de México Su comienzo se liga con la llegada de inmigrantes chinos al norte del país que hubo entre 1880 y 1910 Sin embargo, en la capital se establecieron varias comunidades hasta 1930 Casi todas estas familias abrieron lavanderías, cafeterías y restaurantes Pero, ¿por qué existe un barrio chino? Bueno, por si no lo sabían, esto no solo sucede en México, sino en todo el mundo Estos espacios están formados por migrantes coreanos, filipinos, indonesios, etc Las razones por las que existen estos barrios son muchos Cada barrio tiene su historia, pero sin duda son históricos Este en particular es un lugar muy visitado por turistas E incluso por la misma gente de la ciudad En el lugar te encontrarás restaurantes, tiendas de souvenirs Incluso consultorios con doctores chinos Aunque algo muy raro fue que no logré ver a ninguno Pero sin duda, vale la pena visitarlo Lo primero que podemos ver, Yucarnas, es este arco que nos recibe No, no estamos en la ciudad de Shanghái, ni de Japón, ni de China Y este es el primer arco que como vieron en la historia Ahí saben por qué está aquí y cuándo se fundó Vamos a seguir avanzando Yucarnas, es interesante lo que te puedes encontrar acá Pues como obviamente es un barrio chino, literal hay chinos aquí Y miren, también hay hasta médicos para que te curen Todo este barrio que pueden ver, todo lo de ahí Está habitado la mayoría por chinos Entonces hay aproximadamente como 300 familias de chinos viviendo aquí En estas dos cuadras En estas dos cuadras es lo que pueden encontrar Yucarnas, en estas dos cuadras lo que te puedes encontrar Es muchos establecimientos, tal vez como restaurantes O comprar souvenirs chinos aquí Es un patrimonio cultural que recibe aproximadamente a 3.000 familias chinas Que empezaron a llegar desde el año 1980 Aquí a la ciudad de México Se encuentra muy cerca del Palacio de Bellas Artes A unos cuantos metros Ahorita como salimos muy temprano Pues podemos encontrar todo cerrado Pero de nuevo quería mostrar Pues para venir a visitar si tú vienes a la ciudad de México O ustedes que pues quieren conocer un poquito Por eso hago este tipo de videos Lo que voy a recalcar yo carnal Es que es que en estas dos cuadras no pasan autos Así que puedes caminar bien tranquilo viendo todo Pero lo único que no hay son los adornos Pero sin embargo pues todo está tapizado Son cosas que venden de chinas Así como las tiendas que hay ahí en Mérida Que venden luces Recuerdos Todas así venden acá Pero todas estas dos cuadras Es de puro chino Pues en el barrio chino Comiendo Son los taquitos ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no hay chinos aquí? ¿Por qué dicen que no hay? Es mito Es mito Mito de la gente Todo es para la protección Este lo pones ahí adentro Junto con esto Y ya lo vas a hacer en tu cartera Así que sean 20, 10, 30 Más rato de la suerte Para que no te falte ni la suerte Ni la buena fortuna Así va O volvemos ricos Me hubiera encantado seguir mostrándoles más de este lugar Pero en nuestro recorrido aparecieron estos dos individuos Y sus intenciones no eran para nada buenas Ya que nos querían asaltar Al ver que estábamos grabando Solo les quedó más que posar para la cámara Y mejor decidimos retirarnos del lugar Pero esto es el barrio chino Un lugar que sin duda Tienes que visitar Y claro ¿Por qué no? Llevarte un recuerdito para la familia Bueno, yo creo que hemos hecho hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este es un poquito de lo que pueden encontrar en la Ciudad de México Realmente vinimos por otras cosas Un videíto o algo rápido Pero pues todo para ustedes Acaba de recalcar Que si asaltan a A ver si está detrás de cámara Ahorita que lo grabo Así que nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Recuerda que donde estés Y donde te encuentres Yucarnalízate Porque ser Yucarnal Es lo de hoy Bye